Los vimos que a su llegada bajaron de unas camionetas, vienen en grupo, los invitaron, ¿cómo fue? Venimos en grupo de Salamanca, somos de Salamanca, Guanajuato, tenemos un grupo y nos encantó, aquí están todos que vivan. Somos danzoneros, nosotros somos danzoneros, tenemos un grupo de la tercera edad y todos son danzoneros pachucos. ¿Y qué les pareció los bailes? Ah, padrísimo, la verdad, lo disfrutamos mucho, gritamos mucho, nos gustó mucho la obra, pues es como la película de Ninón Sevilla. Ay, hermosa, hermosa, de verdad está, bueno, el cuerpo lo tiene padrísimo. No, no la pasamos. El baile, el baile, ¿qué tal? El baile, ¿qué tal? Como expertos danzoneros. Sí, es lo que nos gusta. ¿Pero cómo le sirve una duda? ¿Una si baila bien? Sí, sí. ¿Para nosotros? Sí. Sí. Me surge la duda porque se estaba comentando acá que la producción fue la que los invitó, la que les regaló los boletos. No, no, ay, qué bueno, fuera. No, nosotros con todo el gusto. No, nosotros pagamos nuestra entrada como era. De hecho, lo compramos desde antes y conseguimos una camioneta y me traje todos mis niños que fuimos, somos 20. De la tercera edad y todos con su flor roja porque dijimos, vamos, acorde a lo que vamos a ver. Y nosotros tenemos un salón ya más lleno. Muchas gracias. No, está lleno, sí. Ahí están los boletos para que vean, no, nadie nos pagó que bueno fuera. No, y hoy vamos a conservar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bonita. ¿Qué le parecen los vestuarios? Nos encantaron porque bueno, nosotros también que andamos en ese medio de los pachucos y las rumberas y todo eso. Ese enojo nos encantó, nos encantó. Su música también muy bonita. Todo muy... Estoy viendo una novela. Muy buena aventurera, la verdad. Muy buena. Irina llama mucho la atención. Preciosa está. Está preciosa. Claro que sí, sí. Recomendada para todo mundo a que venga a verla. Las críticas que han hecho de ella porque está preciosa y se mueve pero a toda madre. Gracias, muchas gracias.